A ver, estamos en zona de cascajo, compadre, mancha, así que toquese un vallenato, dice Ahí, cuando de la estrella toca, ya toca alegre y contento Cuando de la estrella toca, ya toca alegre y contento Pone a las muchachas locas y a las viejas en movimiento Pone a las muchachas locas y a las viejas en movimiento Y yo no me valgo en mi fama, yo me la gané cantando Y yo no me valgo en mi fama, yo me la gané cantando Y la gente me la está dando, en el pueblo y la montaña La gente me la está dando, en el pueblo y la montaña Porque es que yo no creo en la fama ¡Alaro! ¡Ey! ¡Uh! ¡Visa! ¡Ay, ve! ¡Ey! Y aquí toca un hijo de Cincelejo, Juancho de Despriella ¡Alaro! Y aquí toca un hijo de Cincelejo, Juancho de Despriella ¡Gracias! 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 Y aquí les presento Hoy lo voy a decir Campillito que no te vayas a molestar ¿Viste? Cada quien, ajá, Bueno, me toca decirlo porque figúrate... Al mejor conjunto de la música vallenata Rey de Reyes en la caja Memo Granado, un picadito y compadre No vaya a soltarlas todas Un poquitico nomás Nació en Holanda Se crió en Nueva York Y yo no sé qué diablo vino hacia Bosconia Ese señor Yo no sé cómo llegó a Bosconia Total es que Se puso negro, fue por el sol Pero era mono ¡Vamos, fría! ¡Vaya! ¡Dele duro, dele duro! ¡Sabor ahí! A ver En la Guayaraca Reynaldo Nació en Urumita Comedor de Malanga Igual que yo Nosotros, urumiteros, comemos Malanga El que come Malanga Da a los hijos monos Así que vayan, urumita Yo ya les mando bajar de la finca de mi abuelo Las murallas Uno Uno saco para que se la traigan para acá de Malanga De la morada Esto es mucha Malanga buena Yo en el primer hijo casi no comí Malanga Y en el segundo En el segundo comí bastante Pero me faltó una libra de Malanga Para que se me pareciera a Betcan el muchacho Por una libra no se pareció a Betcan Está monado Pero tenía que ser más mono Me faltó A ver Dice Baile, baile, baile Oye Campillito Hazle un solito ahí Enséñalo, enséñalo Enséñalo ahí Campi Con el permiso de Jorgito Una enseñadita ahí El profesor Y aquí les presento A Juan Mario de la Espriella Salcedo Nacido en Cincelejo Hijo de Rosario Hermano de Carlos Hache Mario de Dolly Papá de Salvatore Bruto para el estudio E inteligente para el acordeón No, 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 no Para que parezca el rey vallelato compara No, 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 no... No, no, no Por una de las cenas Quartos nosotros foundationales En más de las cenas Las recahuas ру ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Váyanlo conmigo! ¡Váyanlo conmigo! ¡Váyanlo conmigo! ¡Váyanlo conmigo!